¡Qué lindo suena la mandolina! ¡Claro! ¡Es de mi amigo! ¡Predisuyo! ¡Y como trin del arma! ¡Es el más grande! ¡Y un versuyo! ¡Y es el bajo electrónico de Ángel Espinosa! ¡Y qué mejor! ¡Con la rosa hermosa de la Guaynacha! ¡Virginia Jotori! ¡Ahora y siempre los dinámicos del Holka! ¡Oh, te molestes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sambang paloma, watcha mati! ¡Parece, chococom, tumagliatayte! ¡Sambang paloma, watcha mati! ¡Parece, chococom, tumagliatayte! ¡Ayuntun payuang muna kustayte! ¡Ama, guah.com, tumagliatayte! ¡Ama guah.com, tumagliatayte! Lidia Contani, mejor vamos a brindar, levanta tu brazo, y salud por tus éxitos, por tus triunfos, y que viva nuestra huaycacha. Salud Amoroso Lidia Contani, mejor vamos a brindar, levanta tu brazo, y que viva nuestra huaycacha. Nos vamos a nuestra santa tierra, Madrigal, toda la vida. ¡Vamos, vamos! Tomas o no tomas. Tomas cama, salud, baila, baila con Mónica Chávez, o no Chávez, va, 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 bailando, con la rosa más hermosa de la huaycacha. ¡Vamos, Virginia! ¡Sigue solterita!